¡Alicones! ¡Alicones! ¡Vente patria! ¡Vente pueblos! ¡Asesinos de gente! ¡Dictadura sanitaria! ¡Dictadura de la Agenda 2030! ¡Eso! ¡Todos vestidos de mismos poderes! ¡Judillos de mierda! ¡Dimendo! ¡Centando por el presidente de la UNO! ¡Mierda, todo caja con la misma mierda! ¡El 99% de ustedes! ¡Judillos de mierda! ¡Hasta un de esos tanqueros de judíos de mierda! ¡Ventidos de mierda! ¡Judillos de mierda! ¡Alguien le gustó el pico! ¿Quién es la agenda atrás dentro? ¡Para que hipersexualicen a tu mismo hijo! ¡No son capaces de defender a tu mismo hijo! ¡Judillos de mierda! ¡Judillos de mierda!